El presupuesto es algo que ya informamos desde hace tiempo. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información, para poder acceder al criterio de oportunidad. En realidad, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se haya dado asumir este compromiso.